A ver, vamos a, si les parece, a un par de reflexiones más para después pasar a un ejemplo de el por qué también hay una particular sensación de que, más allá, insisto, de que se tengan simpatías o cuestionamientos o no se esté de acuerdo con la conducción del gobierno que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo de gobierno, más allá de eso, me parece que hay algunos elementos que están en el ambiente, en la opinión pública me refiero, y que han complicado el accionar del gobierno en general respecto al tema. Primero, no perdamos de vista que este año entró en operación el Insabi y que este año desde el primer minuto de enero el tema se convirtió en una crisis para el gobierno. ¿Por qué? Por la forma en la que se apagó, digamos, el viejo sistema de salud, el seguro popular, todo lo que había, se apaga para encender el Insabi y que comienza a funcionar, pero no encendió, o encendió a medias, y se apaga, y se prende, y se apaga, y entonces medio llegamos, y luego no llegamos, y después vino el tema de los medicamentos. Sigue el tema de los medicamentos. Sigue el problema de desabasto de medicamentos. Todos los días me llegan mensajes, todos los días, todos los días, y a mí, yo estoy de Chihuahua, yo soy de Michoacán, yo soy de Guerrero, yo soy de tal, no me dieron esta receta. Y esta receta, y mira lo que me pusieron en mi receta, en el Issste, en el Seguro, en todos lados. Entonces, ahí está el problema. Entonces, la pregunta que surge, independientemente de que en Italia esté desbordado el sistema de salud pública, que es un sistema de salud pública más robusto que el de México, son menos habitantes y tienen más camas por habitantes que México, por ejemplo, pues ante estos problemas en los hospitales la duda surge. ¿Qué va a pasar si en este momento, supongamos que fuéramos mil personas a la clínica que me digan, en condiciones así de catarro, y creo que tengo coronavirus, y voy? ¿Quién me va a atender? ¿Qué me van a dar? ¿Me van a tener cuatro o cinco horas en la sala de urgencias, en la sala de espera? ¿Me van a preguntar si soy derechohabiente o no? Ah, no, porque el Insabi dice que sí te pueden atender. Perfecto. ¿Tenemos la certeza de que sí nos van a atender? Yo creo que si somos honestos y lo platicamos con cualquier persona, la respuesta la vamos a tener a la vuelta y decir, no, claro que no, no hay capacidad. Entonces, por eso la pregunta tan insistente que hay al gobierno es decir, oigan, ¿sí tenemos la capacidad? Oigan, ¿por qué no vamos reconociendo que no hay, digamos, la capacidad instalada? Entonces, ¿por qué no le vamos echando un poquito más de ganas al tema de la prevención? Y el hecho de que salga el presidente, salga el secretario de Salud y dice, nosotros no vamos a parar nada, pero salga inmediatamente el gobernador de Jalisco y diga, nosotros sí. ¿Qué va a venir? Que el resto de gobernadores en el país comiencen a hacer lo mismo y que muy probablemente el gobierno federal se vea rebasado por las decisiones que tomen los gobiernos. Vamos a ver, pero yo creo que sí va a suceder. Ya vi por ahí un mensaje del gobernador de Yucatán, de Vila Dozal, que dice, nosotros vamos a poner vigilancia perimetral en Yucatán, en caminos y carreteras, etc. O sea, sí está habiendo ya acciones que son las que tienen que tomar los gobernadores y va también la respuesta a quien lo está preguntando. Oye, que aquí en Michoacán, oye, que en Morelos, ¿qué está haciendo su gobernador? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está informando? Ah, pues están esperando que todo lo resuelva el presidente, también. Entonces, si el presidente lo intenta comunicar, se equivoca como se equivocó la semana pasada, el 4 de marzo, diciendo que sí nos demos abrazos, etc. Bueno, ya corrigió. Pero además, si los gobiernos estatales no están diciendo y haciendo nada, no están comunicando, no están informando, pues ahí está, es donde se agrava el problema. Y entonces, en un ejercicio elemental, preguntémonos, si estamos viendo que los gobiernos municipales, estatales, el federal, no nos está convenciendo cómo están atendiendo, y nosotros ya podemos hacer cosas como, ¿qué estamos esperando para hacerlas? Es pregunta, ¿no? Y eso no quiere decir que nos pongamos aquí de alarmistas y pasen cosas como las de ayer, que los centros comerciales atiborrados, compras, todo mundo comprando papel de baño. O sea, eso no sirve, en efecto. Eso complica las cosas. Cabeza fría. Ver las cosas con inteligencia y con objetividad. Quitarse de la cabeza estas ideas de que es falso, que es un complot mundial de extraterrestres que quieren acabar los reptilianos con esas cosas. Ser objetivos. Ver lo que está pasando en otros países. Atender lo que ya nos dijeron que va a pasar en algún momento en México. Que no sabemos de qué tamaño va a ser el problema, pero ya no lo podemos ir imaginando. Y entonces comenzar a tomar medidas. ¿Qué medidas estamos empezando a tomar? ¿No? Y tomar medidas, insisto, no quiere decir salgamos a hacer compras de pánico. Por favor, eso es lo menos. Es una tontería, pues. Es una tontería. Debería darles un poquito de pena a quienes salen ahí en los videos así, formados en las... En fin, pero es muy respetable. Vamos a otro tema. Un ejemplo. Miren, Salvador Córdoba Díaz, de 75 años. Entra al Hospital Regional de Pemex en Villahermosa. Le ponen heparina sódica contaminada y ayer se murió. Se contaminó, le dio muerte cerebral. Es la sexta persona, sexta persona que se muere en ese hospital de Pemex. Porque fue a hemodiálisis y le pusieron un medicamento equivocado. ¿Saben qué ha dicho Pemex? Nada. Cada vez que se muere una persona, saca un comunicado y dice, ya se murió el sexto, ya se murió el tal, ya se murió. Pero ahí tenemos tantos en vigilancia y estamos atendiendo tanto. No ha dicho una sola palabra de cuándo carajo nos van a presentar a los responsables de esto. Y ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya reaccionó la COFEPRIS casi un mes tarde y descubrieron que le compraron medicamento a quien no se lo tenían que comprar. Eso se llama corrupción. Y ya no fue en el sexenio de Peña Nieto ni en el de Calderón. Ya fue en este sexenio. Ya fue en el de Octavio Romero Oropesa. Y tiene que dar la cara al director de Pemex y el director de salud de Pemex sobre este asunto. Son seis vidas las que se perdieron. Y estas cosas son lo que abonan a la desconfianza en todo lo que tiene que ver con salud.